Ya vamos Espera un silencio primero, que parte de la canción Ya hicieron el... Sí, hicieron el pelote Menos mal que parte, ¿sí le ponlo menos? Estás paciente En el centro de la banda En el centro de la banda Y de un pimiento Sol y viento Paso y vida Sol y viento Sol y viento Paso y vida Sol y viento En el centro de la banda En el centro de la banda Divino Luna y viento Lombra y viento lo vigilan Lombra y viento Cuando sus ramas florecen Es un incendio Canto rojo que derrama Rojo entero Y ya está. 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 Y ya está.